Con 59 años de edad, María Emilia Chávez, vecina de la Trinidad de Pejivalle, llegó al Hospital Escalante Pradilla para realizarse la mamografía. Por primera vez se la tenía que practicar. Nunca, nunca. Todavía no me la he hecho. ¿Y quién la llamó? Cuénteme por qué es importante el examen. Ya, y me llamaron aquí de la caja. La tenía para julio, pero me dijeron que viniera ahora, hoy. ¿Siente usted que es mejor para salir de eso, preocupaciones y todo? Ah, claro que sí, yo lo he gracias a Dios, que me llamaron, voy ahí. Uno no sabe nada. Me dice que viene con un poquillo de susto. Un poquito, tamaño un poco. Porque como nunca me ha dicho nada de eso, de ahí uno le da miedo. Doña María Emilia es una de las recientas mujeres beneficiadas con la campaña Lazos, que organiza la clínica bíblica en el país para practicarles mamografías. Este año, a diferencia de otros, se coordinó también con una ONG, que esta vez hizo los enlaces con el Hospital Escalante Pradilla, para practicarle el examen a las pacientes quienes están en la lista de espera. Una de esas mujeres también es Roxana Borón, quien tiene 51 años de edad y vive en Rivas. Ella tenía la cita programada para el otro año. Me parece muy bien que hayan adelantado y que hayan hecho esta campaña, ojalá si fueran todo, porque ya hay, esta cita era hasta el otro año, y dentro de un año ya uno puede tener una enfermedad, y desarrollarse una enfermedad en un año se desarrolla. Entonces me parece demasiado bien que hayan adelantado las citas y que hayan llamado a muchas señoras, porque yo creo que han llamado a muchas, no solo a mí, me parece demasiado bien. ¿Y que continúen este proceso? Que continúen en esto, ojalá y Dios quiera. Y no solo en mamografías, en todo, porque hay exámenes que duran demasiado para hacerlos, y ya cuando llegan a hacerse un examen o llaman a la persona, ya está así muerto. Entonces me parece muy, muy bien. Este es el cuarto año consecutivo que se realiza la campaña, y la MOBRI se ubica en el mismo centro médico. Siempre nos gusta pues aliarnos con diferentes, ya sea instituciones o organizaciones de la comunidad, en este caso estamos trabajando directamente con una ONG que nos trae al hospital, este escalante Pradilla, y también con la municipalidad y varias empresas locales que están colaborando para la realización de la campaña. Las beneficiadas fueron llamadas para ser atendidas durante esta y la próxima semana. Entonces lo que estamos haciendo es adelantando a estas pacientes para que queden libres esos espacios y poder atender para que la institución, la caja, pueda atender más pacientes y pues aliviar un poquito esas listas de espera. ¿Cuándo estarían los resultados? Los resultados nosotros, parte del compromiso del Hospital Clínica Bíblica, del proyecto LASO con sus aliados, es entregar los resultados más o menos en un mes y medio después de que nosotros estamos haciendo la campaña. Para la vicealcaldesa Magda Méndez, este es un importante proyecto que apoyan también con funcionarios. Es una oportunidad magnífica y damos gracias a Dios a la empresa que está trayendo este servicio acá y a la Caja Costarricense del Seguro Social y a los patrocinadores, porque también tenemos patrocinadores en cuanto a alimentación y hospedaje, incluyendo la municipalidad, ¿verdad? Y es un evento muy especial porque vamos a tener la oportunidad de descongelar una cantidad inmensa de exámenes que no se han podido realizar y aquí más o menos se ha programado hacer 300 mamografías, con lo cual dejaría limpio todos los expedientes. Sí, es muy importante y que hay una lista de espera que otras veces no se ha usado este sistema para seleccionar el grupo y ya esta vez lo tenemos seleccionado aquí en el hospital y entonces da la oportunidad de que todo ese grupo de mujeres puedan estar tranquilas, de que ya hicieron su prueba. Una vez concluida la jornada, se esperaría que los resultados sean entregados a más tardar en dos meses.